Televisa presenta Bueno, ya que estamos todos reunidos, les tengo una noticia importantísima. Acabo de entrar al negocio del turismo. Ay, no me diga, doña Magda. ¿A poco va a irse a Acapulco a mover la panza por un peso? No, no. Chistosito. Lo que pasa es que, gracias a la insistencia del secretario de turismo, que dicho sea de paso es el padrino de mi Alejandra, me hice agente de ventas de una importantísima agencia de viajes todo pagado. Bueno, ¿y por qué uno empieza con un viaje todo pagado? Al mágico mundo de las botas del mantenimiento. Digo, para que lo conozca al fin, ¿no? Porque siempre... Estoy organizando el primer viaje a Iztapa. Iztapa. Como les decía, estoy organizando el primer viaje a Iztapa y quiero que nos vayamos todos juntos en grupo. Pero no será como aquella vez que armó usted una rifa de un reloj y nadie se enteró de quién se lo había sacado. Don Roque, claro que se supo. De hecho, me acuerdo que lo ganó este... Juan Pérez. ¿Quién? Juan Pérez, don Roque. Lo que pasa es que ninguno de ustedes lo conoce. Pues no. Nada más que el reloj era igualito al que trae su marido. Bueno, ya. ¿Quieren ir o no? Bueno, pues nosotros sí le vamos a entrar. ¿Sí? Pídele a tu papá. Nosotros también vamos. Aunque a Rambo le da miedo el mar. ¿Y usted, Silvia? Híjole, doña Magda, yo creo que no, ¿eh? Ay, anime, ese Silvia conozca algo más que Xochimilco. No, no, no. Mejor no. Gracias. Qué lástima, Silvia, porque en la playa hay hombres guapos, altos, solteros. Yo quiero uno. Un boleto. Sí, voy. Bueno, pues ya que doña Magda se las ingenió, ¿quién sabe cómo patorarnos con lo de su viaje? Ya nomás falta invitar a Luisito. ¿A Luis? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que te pague el viaje. Tómala. Si no, ¿cómo, Pedrito? ¿Sabe qué, doña Lorena? Y si no, ¿eh? Para ese tipo de cosas prefiero no pedirle a Luisito y resolverlo de otra forma. ¿Cuánto dice que es del viaje, doña Magda? Tres mil pesitos por persona. ¿Seis mil pesitos por persona? Luisito, no seas hasta acá. ¿Qué tanto son seis mil varitos? Sí, más tus seis mil, ¿no? No, no, ¿qué pasó? Luisito, me ofendes, ¿eh? Yo ya pagué lo mío. ¿Ah, sí? ¿Y con qué dinero? ¿Eh? ¿Con qué dinero? ¿Sabes qué, Luisito? Yo nomás quería invitarte a la playita para que descansaras, te relajaras, pero si no quieres decir no vayas, pues yo pienso que no me merezco que me trates así. Bueno, ya, Pedro, espérate. Tienes razón. Perdóname, la verdad es que sí quiero ir. Ah, ya ves. ¿Dónde anda doña Magda para ir a pagarle? ¿A pagarle? Si quieres, yo voy. Sirve que vas haciendo tú tu maleta. Está bien. Ok, págale tú. Gracias. Vale, doña Magda, mire. Aquí están tres mil de Luisito y tres mil míos. Bueno, ya que por fin estamos todos reunidos, les informo para que no haya malos entendidos. Este es un viaje de tres días a Iztapa. Iztapa. Un viaje de tres días con alimentación, hospedaje y transporte incluidos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tan barato? Porque Iztapa es un destino turístico sumamente bello y muy económico. Lo que pasa es que ustedes no están enterados porque están acostumbrados a puro balneario chafa. Mira quién lo dice. La que el año pasado se pasó Semana Santa asoleándose en la azotea. No, no, Lorena, no. No, no me estaba asoleando. Simplemente me recosté un rato a contemplar el cielo. ¿En traje de baño y con su coctelote de atún? Bueno, bueno, todo está bien. Pero acá ahora nos vamos a ir. Ay, ya. Qué viejito tan necio. Ya le dije como ochenta veces que nos vamos en cuanto llegue el autobús de gran turismo. Que rente. ¡El autobús! ¡Anda bien! ¡Anda bien! ¡Anda bien! Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Súbanle, súbanle, todavía hay lugares. Súbanle, México, Tres Marías, Cuernavaca, Chilpan, Cinco, Tierra, Colorado, Acapulco, Petatlán, Iztapá. Súbanle, hay lugares. Súbanle, hay lugares. Yeah, yeah. Sí, sí, sí Con que estos son los famosos camiones de gran turismo Ya sabía yo que este era otro negocio más de Doña Magda Doña Magda ¿Y Magda? Ha de haber ido a buscar a la Alejandra No, ni se preocupen por ella Doña Magda se ve en avión Ya súbanse, ¿no? Que se me hace tarde, vámonos El que no se suba se queda, vámonos Oye, mi amor Todo esto está muy bonito Pero ¿no fue un poquito abusivo cobrarles más a nuestros vecinos Para que tú y yo viajáramos en avión? Arturo, contéstate tú solito No, pues no ¿O sí? ¿Van a comer algo? ¿A esta hora, jovencita? ¡Claro que no! No, no No Oiga, por pura curiosidad ¿Cuánto cuesta la comida? Nada, es cortesía, señora Entonces tráiganos dos sopitas de fideo, carne asada y tortillas hechas a mano Ah, y tráiganos una comida extra porque estamos esperando a alguien más Pues el hotel está padrísimo, ¿eh? Valió la pena las 18 horas de viaje No exageres, Silvita Si a mí se me hizo como media hora Será porque venías durmiendo desde todo el camino Y babeándome toda la espalda Vaya, vaya Hasta que llega la reina de Ixtapa Sí, la reina de Ixtapaluca ¿Se puede saber por qué ustedes sí se vinieron en avión y nosotros no? Luis, por favor, nosotros somos coordinadores de viaje Teníamos que llegar antes para tener todo listo Aunque será que es una abusiva, que nos vio todos la cara de pena Bueno, bueno, ya no nos vamos a pelear ¿Y doña Magda, ya nos podemos pasar a nuestros cuartos? Por supuesto Claro que sí Pero yo que ustedes no me iría a pie Porque su hotel está un poquito lejos ¿Cómo? ¿Este no es nuestro hotel? No, Silvia, no Este hotelito es para los organizadores del viaje O sea, yo y mi familia No, no, no Es horrible Bueno, ¿y nosotros? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Aquí? ¿Vamos a dormir todos juntos? Pues ni modo A sacrificarse Ningún sacrificarse No podemos dormir hombres con mujeres Espérate, Luisito, no hables por todos Magdalena Tiene una solución A esto inmediatamente Izquierda mujeres Derecha hombres Dije derecha Derecha Ni siquiera cuando atacamos el puerto de Chinipas Dormí en condiciones tan extremas ¿Cuáles condiciones extremas? ¿No sea usted exagerado? Bueno, un pelícano entró por un agujero del techo Y me despertó picoteándome los pies Está bien Está bien ¿Quién se quiere quedar en este hotel? Por dos mil pesos más Les puedo cambiar de paquete Ya ven cómo son Una quiere ayudarlos Pero si ni siquiera dinero traen Mire, doña Magda Como no pienso amargarme las vacaciones No voy a discutir, con permiso Luis, ¿a dónde va? Al restaurante ¿No dijo usted que la comida estaba incluida? Claro que está incluida En el comal del Popol Vuh Una fondita monísima Que está aquí enfrente Doña Magda dijo que el que no quiera comer en el comal del Popol Vuh Puede hacerlo aquí Bueno Pero lo paga aparte Pues yo me niego Sí, la dignidad me impide pagar un solo peso extra de lo que ya pagué Pero Frankie Usted que no tiene dignidad ¿No podría prestarnos un dinerito? Dinero, dinero Como si todo fuera el maldito dinero Ponme un poquito de aceite de coco, reina, por favor Luisito Usted que es el único que trabaja ¿Por qué no nos presta algo de dinero? Pues que más quisiera yo prestarles, Frankie Pero no encuentro mi cartera Oh, mami Oh, mami Oh, mami Oh, mami No, hombre Ya saqué la cuenta de toda la semana Mi amor Mi amor Tengo sed Pues te aguantas, Arturo Ya bebiste bastante agua de mar, ¿no? Y hace rato en la alberca Sí, tomé mucha Pero está limpia, ¿verdad? Pues tomando en cuenta que como 57 niños la usan de baño Yo creo que sí está muy limpia Buenos días, buenos días ¿Les traemos algo de tomar? No, gracias ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces les recordamos que el bar está abierto hasta las nueve y todas las bebidas son incluidas ¿Incluidas? ¿Cómo que no se puede? Usted me dijo que las bebidas estaban incluidas Y sí están, señora Pero entienda que no puedo llenarle un garrafón ¿Y por qué no? A ver ¿Dónde dice que no se puede? Sepase, joven Que mi marido Es íntimo amigo del secretario de turismo, ¿eh? Un telefonazo y le cierro el changarro Señora, por favor ¿No le parece que llenarle un garrafón es demasiado? Tiene razón el mesero, Magdalena Vamos a dejarlo en una botella de ron Seis vampiros para mí Y ya hay ¿Qué es lo que te imagino más? Qué turísticas, ¿eh? Qué explosivas ¿Alguien quiere jugar conmigo? Sácate de aquí, Méndiga Lagartija de Mar ¿Qué no ves que nos espantas a las princesas? Sí, úchale, úchale Vete a buscar conchitas para hacer castillitos, órale Pero es que nadie quiere jugar conmigo Ay, qué lindo No, hombre, pues y eso que no me he quitado la arenita del ombligo No, el niño ¡Qué bonito! Es que salió igualito a... A... A tu hermana Sí, exactamente Es que es mi sobrino, sí ¿Verdad que salió muy bonito? Es precioso Ándale, Silvita Por favor, préstanos tu tarjeta Bueno, está bien Les voy a prestar mi tarjeta Pero con la condición de que me paguen llegando a México Sí, sí, sí Pero nada más no vayan a abusar Y después le carguen de más Óyeme, Silvita, ¿no? ¿A qué se debe la ofensa? ¿Por qué nos tomas? Aquí, aquí está la papa ¿Sabes qué, jefe? Tráigase otra cerveza, pero bien fría Lo que está ya se desviaron A la abuelita que está allá Lleven una copa de mi parte Creo que es la actriz Sí, señor Enseguida, con mucho gusto Oigan, ¿no quedamos en que no iban a abusar? Ay, Silvita ¿Por qué te empeñas en arruinarnos las vacaciones? Mire, Silvia, así es por el dinero Ya le dije que yo personalmente Llegando a México Le hablo a mi suegro para que desembolse Ok, está bien Pero por favor, no abusen Ya mi tarjeta está muy cargada Ay, por favor Permítame No se preocupe, Silvita Esta tarjeta va a quedar en muy buenas manos ¿Y quién la va a cuidar? ¿Usted? No La va a cuidar Rambo Oye, Silvita ¿Y a dónde están arregladita? Ah No me digas que Sí, conocí a alguien y... Cuidado con lo que digas aquí Ay, no Él es un chavo padrísimo Yo creo que podría ver algo en serio ¡Ah! ¡En serio! Créanme Que después de haber conocido a tantos chavos Por fin me doy cuenta Cuando alguien se acerca a mí con buenas intenciones ¡Ale, pierna! ¡Para, por mi rato! Y lleva lana, ¿eh? Ay, es lindo Pues yo ahorita estoy trabajando en un edificio O sea, eres ingeniero ¿Cómo? ¿Quién dice? ¿Y tú? Yo trabajo por mi cuenta Sí, sí, los negocios Es otro mundo, ¿eh? Sí Si quieres me das tu teléfono y... Oye, tío Tío, tío Vamos a jugar un tachito, ¿sí? Por favor Quiero jugar No, me estés dando lata Sí, Benito No hagas mosca Además, a nosotros ni nos gusta el fútbol americano ¿Ay? ¿No les gusta? No Porque a nosotros nos encanta Ven, Benito Vamos a jugar Ven, Benito ¿Qué es lo que ya lo puse? ¿Qué es lo que ya lo puse? ¡Venero! ¡Venero! ¿Sabe qué? Tráiganos digestivos para todos Ahí sí Ahí me los pone en mi cuenta Caballero, perdón Pero su tarjeta está sobregirada No lo puedo creer No lo puedo creer, de silbita Miren, quedarnos una tarjeta sobregirada Para hacernos pasar esto ridículo A ver, ¿cuánto es? ¿Ven nada más esto? ¡No es mucho! ¿Ah, no? ¿Aló? Méndigo, niño tomate Hasta suerte tiene Hasta suerte tiene Si no les hubieras dicho que no nos gusta el tochito Ahí estuviéramos jugando Quítate Este, este ¿Nos invitan a jugar con ustedes? Pues no que no les gustaba el americano No, no, no No es que no nos guste No, no Lo que pasa es que No le entendemos Ah, pero, pero queremos aprender No sean gachas Pues denos tantita chance, ¿no? Está bien, vamos a jugar ¡Eh! ¡Tocado! 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 Ay, mi vida Qué bueno que llegaste Porque estos dos quieren aprender a jugar americano ¿Les enseñar? Y cuando quise pagar porque Lanchero tampoco tenía dinero Me dijeron que mi tarjeta estaba sobregirada Híjole, Silvita A mí sí me da pena Eso de andarle pagando la cuenta a los hombres Bueno, el punto es que se acabaron mi crédito Ok, ok, ok Pero, ¿quién va a pagar la cuenta? ¡Yo! ¡Oh! ¿Va a responder por todos ellos? ¡Claro! Si yo los conozco bien Estos son mis vecinos ¿Qué digo mis vecinos? Mis hermanos Arturo Paga ¿Pero con qué dinero, amor? Ah, con el que traes allí Pero ese dinero es para los boletos de regreso ¡Que pagues, te digo! No, no, no Sí, mi amor, está bien Está bien Oigan, oigan ¿No creen que estamos abusando de doña Magda porque está borracha? ¿Qué no les da pena? No Bueno, hombre Traiga una ronda para mis hermanos Va por mi cuenta Arturo, Arturo, espérate Que no aguanto la cabeza De verdad Siento que me va a explotar Ah, pero ese sí Anoche bien que le empinaste, ¿sabes? Ya ya andabas hasta bailando la macarena ¿Qué me he igualado? ¿De cuándo acá me hablas de tú? Pues desde que tú me lo... Digo, desde que usted me lo pidió ¿Yo? Sí Si ya no te acuerdas que anoche me abrazaste con euforia Y hasta me dijiste llorando que es que éramos carnales ¿Qué... qué... qué... qué carnales ni qué ojo de hacha Ustedes me engatusaron para quitarme el dinero del avión Por culpa de todos ustedes me tuve que venir en ese cochino camión Una bola de abusivos malagradecidos ¡Vámonos Arturo! ¡Ay! ¡Vámonos Arturo! ¡Vámonos! ¿Sabes qué voluble eres? Bueno, fue un buen viaje para habernos costado tres mil pesos por persona, ¿no? Seis mil No, tres mil, Luisito ¿Tres mil pesos por persona? Sí, tres mil O sea que... ¡Qué abusivo, eh! ¡Qué gandalla! ¡Qué tiguitas para hacer castillitos, órale! ¡Pero es que nadie quiere jugar conmigo! ¡Ay, qué lindo! No hombre, pues y eso que no me he quitado la arenita del ombligo No, el niño ¡Qué bonito! Es que salió igualito a... A... A tu hermana Exactamente Es que es mi sobrino, sí ¿Verdad que salió muy bonito? ¡Precioso! ¡Ándale, Silvita! ¡Por favor, préstanos tu tarjeta! Bueno, está bien Les voy a prestar mi tarjeta Pero con la condición de que me paguen llegando a México Sí, sí, sí Pero nada más no vayan a abusar Y después le carguen de más Óyeme, Silvita, ¿no? ¿A qué se debe la ofensa? ¿Por qué nos tomas? Aquí, aquí está la papa ¿Sabes qué, jefe? Tráigase otra cerveza, pero bien fría ¿O qué estás ya se simpiaron? Y a la abuelita que está allá Llévenle una copa de mi parte ¡Ay! Creo que es la actriz Sí, señor Enseguida, con mucho gusto Oigan ¿No quedamos en que no iban a abusar? ¡Ay, Silvita! ¿Por qué te empeñas en arruinarnos las vacaciones? Mire, Silvia Así es por el dinero Ya le dije que yo, personalmente Llegando a México Le hablo a mi suegro para que desembolse Ok, está bien Pero por favor, no abusen Ya mi tarjeta está muy cargada Ay, por favor Permítame No se preocupe, Silvita Esta tarjeta va a quedar en muy buenas manos ¿Y quién la va a cuidar? ¿Usted? No La va a cuidar Rambo Oye, Silvita ¿Y a dónde están arregladita? ¡Ah! No me digas que... Sí, conocí a alguien y... Cuidado con lo que digas aquí Ay, no Él es un chavo padrísimo Yo creo que podría ver algo en serio ¡Ah! ¡En serio! Créanme Que después de haber conocido a tantos chavos Por fin me doy cuenta Cuando alguien se acerca a mí con buenas intenciones ¡Eh! ¡Ale, pierna! ¡Para, por mi rato! Y lleva lana, ¿eh? Ay, es lindo, ¿no? Pues yo ahorita estoy trabajando en un edificio O sea, eres ingeniero ¿Cómo? ¿Quién dice? ¿Y tú? Yo trabajo por mi cuenta Sí, sí, los negocios Es otro mundo, ¿eh? Sí Si quieres me das tu teléfono y... Oye, tío Tío, tío Vamos a jugar un tachito, ¿sí? Por favor Quiero jugar No, me estés dando lata Sí, Benito No hagas mosca Además, a nosotros ni nos gusta el fútbol americano Ay, ¿no les gusta? No Porque a nosotros nos encanta Ven, Benito Vamos a jugar Ven, Benito Y me dicen que ya lo pusieron ¡Venito! 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 ¿Sabe qué? Tráiganos digestivos para todos Ahí sí Ahí me los pone en mi cuenta Caballero Caballero Está bien ¿Quién se quiere quedar en este hotel? Por dos mil pesos más Les puedo cambiar de paquete Ya ven cómo son Una quiere ayudarlos Pero Si ni siquiera dinero traen Mire, doña Magda Como no pienso amargarme las vacaciones No voy a discutir Con permiso Luis, ¿a dónde va? Al restaurante ¿No dijo usted que la comida estaba incluida? ¡Claro que está incluida! En el comal del Popol Vuh Una fondita monísima Que está aquí enfrente Doña Magda dijo Que el que no quiera comer En el comal del Popol Vuh Puede hacerlo aquí Bueno Pero lo paga aparte ¡Pues yo me niego! Sí La dignidad me impide pagar Un solo peso extra De lo que ya pagué Pero Frankie Usted que no tiene dignidad ¿No podría prestarnos un dinerito? ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Cómo si todo Fuera el maldito dinero? Ponme un poquito de aceite de coco Reina, por favor Luisito ¿Usted que es el único que trabaja ¿Por qué no nos presta algo de dinero? Es que más quisiera yo prestarles Frankie Pero No encuentro mi cartera Oh, mamá Oh, mamá Baby No, hombre Ya saqué la cuenta de toda la semana Mi amor Mi amor Mi amor Tengo sed Pues te aguantas, Arturo Ya bebiste bastante agua de mar ¿No? Y hace rato en la alberca Sí, tomé mucha Pero está limpia, ¿verdad? Pues tomando en cuenta Que como 57 niños la usan de baño Yo creo que sí está muy limpia Buenos días, buenos días ¿Les traemos algo de tomar? No, gracias ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces les recordamos Que el bar está abierto hasta las nueve Y todas las bebidas son incluidas ¿Incluidas? ¿Cómo que no se puede? Usted me dijo que las bebidas estaban incluidas Y sí están, señora Pero entienda que no puedo llenarle un garrafón ¿Y por qué no? A ver ¿Dónde dice que no se puede? Sepase, joven Que mi marido Es íntimo amigo del secretario de turismo, ¿eh? Un telefonazo y le cierro el changarro Señora, por favor ¿No le parece que llenarle un garrafón es demasiado? Tiene razón el mesero, Magdalena Vamos a dejarlo en una botella de ron Seis vampiros para mí y Jaime Qué turísticas, ¿eh? Qué explosivas ¿Alguien quiere jugar conmigo? Sácate de aquí, mendiga lagartija de mar ¿Qué no ves que nos espantas a las princesas? Sí, úchale Úchale Vete a buscar con chingas ¿Se ve en avión? Ay, pues ya súbanse, ¿no? Que se me hace tarde, vámonos El que no se sube se queda, vámonos Oye, mi amor Todo esto está muy bonito Pero ¿no fue un poquito abusivo cobrarles más a nuestros vecinos Para que tú y yo viajáramos en avión? Arturo Contéstate tú solito No, pues no ¿O sí? ¿Van a comer algo? ¿A esta hora, jovencita? ¡Claro que no! No No Oiga Por pura curiosidad ¿Cuánto cuesta la comida? Nada Es cortesía, señora Entonces, tráiganos dos sopitas de fideo, carne asada y tortillas hechas a mano Ah, y tráiganos una comida extra porque estamos esperando a alguien más Pues el hotel está padrísimo, ¿eh? Valió la pena las 18 horas de viaje No, no exageres, Silvita Si a mí se me hizo como media hora Será porque venías durmiendo desde todo el camino Y babeándome toda la espalda Vaya, vaya Hasta que llega la reina de Ixtapa La reina de Ixtapaluca ¿Se puede saber por qué ustedes sí se vinieron en avión y nosotros no? Luis, por favor Nosotros somos coordinadores de viaje Teníamos que llegar antes para tener todo listo Aunque será que es una abusiva Que nos vio todos la cara de pena Bueno, bueno, ya no nos vamos a pelear ¿Y doña Magda, ya nos podemos pasar a nuestros cuartos? Por supuesto Claro que sí Pero yo que ustedes no me iría a pie Porque su hotel está un poquito lejos ¿Cómo? ¿Este no es nuestro hotel? No, Silvia, no Este hotelito es para los organizadores del viaje O sea, yo y mi familia No, no, no Bueno, y nosotros ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Aquí? ¿Vamos a dormir todos juntos? Pues ni modo A sacrificarse Ningún sacrificarse No podemos dormir hombres con mujeres Espérate, Luisito No hables por todos Magdalena Tiene una solución A esto inmediatamente Izquierda Mujeres Derecha Hombres Dije Derecha Ni siquiera Cuando atacamos el puerto de Chinipas Dormí en condiciones tan extremas ¿Cuáles condiciones extremas? No sea usted exagerado Bueno, un pelícano Entró por un agujero del techo Y me despertó picoteándome los pies Dale, doña Magda Mire Aquí están tres mil de Luisito Y tres mil míos Bueno, y ya que por fin estamos todos reunidos Les informo para que no haya malos entendidos Este es un viaje de tres días a Ixtapa Ixtapa Un viaje de tres días con alimentación, hospedaje y transporte incluidos ¿Ah, sí? ¿Y por qué tan barato? Porque Ixtapa es un destino turístico sumamente bello y muy económico Lo que pasa es que ustedes no están enterados porque están acostumbrados a puro balneario chafa Mira quien lo dice La que el año pasado se pasó Semana Santa asoleándose en la azotea No, Lorena, no No, no me estaba asoleando Simplemente me recosté un rato a contemplar el cielo ¿En traje de baño y con su coctelote de atún? Bueno, bueno, todo está bien Pero acá ahora nos vamos a ir Ay, ya, qué viejito tan necio Ya le dije como ochenta veces que nos vamos En cuanto llegue el autobús de gran turismo Que rente ¡El autobús! Súbanle, súbanle Todavía hay lugares Súbanle México, Tres Marías, Cuernavaca, Chilpan, Cinco, Tierra, Colorado, Acapulco, Petatlán, Ixtapa Súbanle, hay lugares Súbanle, hay lugares ¡Súbanle, súbanle, 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 súbanle Con que estos son los famosos camiones de gran turismo Ya sabía yo que este era otro negocio más de Doña Magda Doña Magda ¿Y Magda? Ha de haber ido a buscar a la Alejandra No, ni se preocupen por ella Doña Magda Bueno, ya que estamos todos reunidos Les tengo una noticia importantísima Acabo de entrar al negocio del turismo Ay, no me diga Doña Magda ¿A poco va a irse Acapulco a mover la panza por un peso? No, no Chistosito Lo que pasa es que gracias a la insistencia del secretario de turismo Que dicho sea de paso es el padrino de mi Alejandra Me hice agente de ventas de una importantísima agencia de viajes todo pagado Bueno, ¿y por qué uno empieza con un viaje todo pagado? Al mágico mundo de las potas del mantenimiento Digo, para que lo conozca al fin, ¿no? Estoy organizando el primer viaje a Iztapa Iztapa Como les decía, estoy organizando el primer viaje a Iztapa Y quiero que nos vayamos todos juntos en grupo Pero no será como aquella vez Que armó usted una rifa de un reloj Y nadie se enteró de quién se lo había sacado Don Roque, claro que se supo De hecho, me acuerdo que lo ganó este... Juan Pérez ¿Quién? Juan Pérez, don Roque Lo que pasa es que ninguno de ustedes lo conoce Pues no Nada más que el reloj era igualito al que trae su marido Bueno, ya ¿Quieren ir o no? Bueno, pues Nosotros sí le vamos a entrar ¿Sí? Pídele a tu papá Nosotros también vamos Aunque a Rambo le da miedo el mar ¿Y usted, Silvia? Híjole, doña Magda Yo creo que no, ¿eh? Ay, anime, ese Silvia Conozca algo más que Xochimilco No, no, no Mejor no Gracias Qué lástima, Silvia Porque en la playa hay hombres Guapos, altos Solteros Yo quiero uno Un boleto Sí, voy Bueno Pues ya que doña Magda se las ingenió ¿Quién sabe cómo patorarnos con lo de su viaje? Ya nomás falta invitar a Luisito ¿A Luis? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que te pague el viaje Tómala Si no, ¿cómo, Pedrito? ¿Qué? ¿Sabe qué, doña Lorena? Ahí si no, ¿eh? Para ese tipo de cosas prefiero no pedirle a Luisito Y resolverlo de otra forma ¿Cuánto dice que es del viaje, doña Magda? Tres mil pesitos por persona ¿Seis mil pesitos por persona? Luisita, no seas hasta acá ¿Qué tanto son seis mil varitos? Sí Más tus seis mil, ¿no? No, ¿qué pasó? Luisito, me ofendes, ¿eh? Yo ya pagué lo mío ¿Ah, sí? ¿Y con qué dinero? ¿Eh? ¿Con qué dinero? ¿Sabes qué, Luisito? Yo nomás quería invitarte a la playita Para que descansaras, te relajaras Pero si no quieres decir, no vayas Pues yo pienso que no me merezco Que me trates así Bueno, ya, Pedro, espérate Tienes razón Perdóname, la verdad es que sí quiero ir Ay, ¿ya ves? ¿Dónde anda doña Magda para ir a pagarle? ¿A pagarle? Si quieres, yo voy Sirve que vas haciendo tú, tu maleta Está bien Ok, págale tú Gracias Ajá Ajá